Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Tal como lo anunciamos, ya tenemos aquí en el estudio con nosotros al embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez Bonilla. Gracias por estar aquí con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ti por la invitación. Hace pocas horas resultó reelecto el presidente Juan Manuel Santos. Quisiera que habláramos acerca del impacto político que tiene esta reelección y sobre todo de la estrategia de dicotomía que planteaba él dentro de su propuesta entre la guerra y la paz. ¿Qué cambios va a haber en estos nuevos cuatro años o qué políticas se van a ejecutar que no se habían ejecutado antes? Bueno, lo primero que hay que celebrar es que fue una fiesta democrática. Lo segundo, el éxito de la registraduría que en menos de 40 minutos se conoció el resultado. De unas elecciones muy estrechas, muy difíciles, y donde hubo una participación cercana al 48%, que si bien es un alto índice de abstención, sin embargo superó a los resultados de la primera vuelta electoral. En tercer lugar, yo creo que fue un referéndum por la paz anticipado. El presidente Santos siempre ha puesto como condicionamiento para que lo que se analice en La Habana sea considerado por el pueblo colombiano a través de un referéndum. Pero me parece que las elecciones de ayer fue un referéndum anticipado cuando el pueblo colombiano le da la plena garantía y seguridad al presidente Santos de avanzar en ese proceso que viene adelantando con las FARC y el anunciado con el Ejército de Liberación Nacional. Pensaría que se va, por supuesto, a tratar de avanzar lo más rápidamente posible para la concreción de esos acuerdos y empezar a trabajar lo que se ha denominado el posconflicto, que es realmente el éxito para lograr la reconciliación y poder avanzar en el camino hacia la paz que todos los colombianos necesitamos. Embajador, precisamente usted nos puede hablar de todo ese proceso de paz porque su experiencia de haber sido secuestrado durante siete años le da una perspectiva de este conflicto tal vez desde otro enfoque. ¿Qué hace falta para lograr la paz en Colombia? Para que no se pueda entender esto como una propuesta electoral, sino como un camino que tenga una realidad concreta. El perdón. Yo creo que en este momento se está estudiando en La Habana uno de los puntos más complejos y árgidos. que es el tema de las víctimas. El reconocimiento de las víctimas como tal por parte de los victimarios y, por supuesto, del Estado colombiano. Pero las víctimas, hoy lo único que esperamos nosotros es que los victimarios algún día nos pidan perdón por lo que ocurrió. Y ese perdón genera posibilidades de reconciliación. Sin ello no se avanza. Yo creo que las víctimas no estamos esperando resarcimiento económico. Ni en ningún otro tipo de resarcimiento que el Estado puede hacer frente a cada una de las tragedias que individualmente se vivió. Las víctimas lo que estamos esperando es que a nadie más le vuelva a suceder lo que nos ocurrió. Y para que ello ocurra, se necesita que haya una verdad verdadera de lo que sucedió en Colombia. Y esa verdad verdadera empieza por el reconocimiento de lo sucedido. Y una vez que haya ese reconocimiento, se llegue a la política del perdón, que reitero, es el camino para la reconciliación. Me parece que ese es el punto más complejo. Todo lo demás es mecánico. Que si vamos a repartir la tierra de esta manera u otra. Que si van a participar en política los señores que dejen las armas o no. Que si hay una justicia transicional que los juzgue por los delitos de lesa humanidad que pudieron haber cometido o no. Todo eso es cierto. Pero mientras no se desarmen los espíritus en Colombia a través de la vía del perdón, será casi que imposible que encontremos el camino de la paz. Hablando también de otro de los retos, ¿cómo superar las desigualdades sociales que existen en Colombia que son tan marcadas? Entendiendo que el conflicto interno colombiano tiene unas raíces estructurales y de fondo. El hambre, la miseria, la falta de oportunidades ha sido el caldo de cultivo que ha alimentado las expresiones violentas en Colombia. La guerrilla, el paramilitarismo, la delincuencia común. Atacar esos factores estructurales es la base primordial de encontrar un cuadro de igualdad de oportunidades entre los colombianos. Es desarmar las posibilidades que hacia futuro se vuelvan a presentar grupos que generen hechos violentos y desestabilicen la paz en Colombia. Lo que tenemos es que hacer una gran reingeniería en el presupuesto de inversión de la nación para lograr atacar esos factores estructurales. No podemos seguir aportando más del 30% del presupuesto de inversión de la nación al aparato militar cuando hemos descuidado las posibilidades de hacer inversión en educación y en salud, que son los rubros en que cualquier país del mundo más invierte y que más se requiere para encontrar ese cuadro de igualdad de oportunidades. Para muchos analistas políticos, estas elecciones no eran entre Zuluaga y Santos, eran entre Uribe y Santos. ¿Usted considera que perdió Uribe con estas elecciones? Yo lo que creo es que perdió el modelo de pensar de que a la paz se puede llegar a través de las acciones militares, de la presión militar, del exterminio del enemigo. Ganó el modelo de que a la paz la podemos encontrar a través de la reconciliación, que la podemos encontrar a través del diálogo con voluntad política. Ese fue el modelo que ganó. Los colombianos estamos cansados de tanta guerra. Nosotros llevamos años de años matándonos entre nosotros mismos, liberales contra conservadores, militares contra civiles, negros contra blancos, ricos contra pobres. Yo creo que llegó el momento en que los colombianos tengamos por lo menos la posibilidad de conocer un día de paz y dejarle a las nuevas generaciones un país con más oportunidades, un país con mayor inversión, un país con mayor crecimiento, con mayor desarrollo, con mayor empleo. Eso es lo que aspiramos y ese fue el modelo que ganó, salvo unos pocos enemigos que tiene el proceso de paz. Enemigos que son parásitos que han vivido de la guerra, gente que se ha enriquecido con la guerra, porque al final la guerra es un negocio y ese negocio lo han aprovechado unos pocos en Colombia para enriquecerse de una manera absurda. La inmensa mayoría de los colombianos queremos la paz, de pronto por dos vías, la vía que reitero fue la que perdió la vía de las acciones militares, en el entendido en que la gente tenía una desconfianza inmensa frente a los grupos armados o las personas que pensamos que a través del diálogo se puede alcanzar la paz. De manera particular en este proceso electoral se puso un acento en lo que es la política exterior, en la política con Venezuela. ¿De qué manera afectan estos resultados a las relaciones con Venezuela? Y después quisiera que nos comentara de cómo están los colombianos en Venezuela hoy, hablando sobre todo de un tema tan delicado como es el tema de las remesas que preocupan mucho a los colombianos que habitan en el país. El presidente Santos ha sido claro en manifestar que la política exterior de Colombia está basada en el respeto a la libre autodeterminación de cada uno de los pueblos, en la colaboración permanente, en los procesos integracionistas. Colombia seguirá fortaleciendo todos los mecanismos de integración que hoy nos unen, UNASUR, CELAC, a diferencia del candidato perdedor que planteaba la reconveniencia de Colombia en cada uno de esos escenarios. En el caso concreto de Venezuela el presidente Santos también ha manifestado continuar con la política de entendimiento y de muy buenas relaciones que hoy se tienen. Por supuesto, si es necesario reformular la agenda que hemos venido trabajando, dándole celeridad a las mesas de trabajo en los diferentes temas que nos son comunes y que tanto necesitan nuestros dos pueblos. El tema del contrabando, el tema de seguridad, definir la situación migratoria de muchísimos compatriotas, avanzar en las obras de infraestructura que se requieren para la verdadera integración. Volver a retomar el tema comercial entre los dos países que nos necesitamos mutuamente. Venezuela hoy necesita de Colombia, Colombia necesita los mercados venezolanos. En fin, son muchísimos los aspectos que nos unen. Y por supuesto trabajar en función de los más de cuatro millones de colombianos que habitan en Venezuela. Pensar en que con un buen entendimiento con las autoridades venezolanas podemos superar, por ejemplo, el tema de las remesas. ¿Qué ha pasado con ese aspecto? Porque de alguna forma muchos colombianos que hacen vida laboral aquí están preocupados porque no pueden enviar las remesas a sus familiares en Colombia. Así es cierto. Y eso genera una afectación a más de 200 mil colombianos que hacen uso de ese mecanismo de las remesas y que naturalmente también tiene una incidencia en Colombia en más de dos millones de colombianos que viven del envío de esas remesas. Fue una decisión unilateral del gobierno venezolano. Esperamos que en los próximos días podamos retomar todas las gestiones que se han venido haciendo entre las autoridades financieras y económicas de los dos países para buscar reactivar el mecanismo de las remesas, por supuesto con los correctivos para evitar hechos de corrupción que pudieron haberse presentado en el pasado, pero facilitar ese mecanismo que además es un derecho contemplado en convenios internacionales. Eso tiene que entenderse como tal y esperamos que la comprensión del gobierno venezolano permita muy prontamente reactivar ese mecanismo. Bueno, le damos las gracias a Luis Heladio Pérez Bonilla, embajador de Colombia en Venezuela, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias. Bueno, y sigue adelante con su trabajo. Muchas gracias. Todo el éxito. Muchas gracias.